Los saludo, buenas noches, gracias por venir, gobernador. Bueno, buenas noches. Bueno, último programa, como gobernador, después veremos más adelante, en calidad de qué nos va a estar visitando, pero como gobernador de la provincia, el último programa... Espero que lo invite. Pero por supuesto, siempre, siempre agenda abierta y siempre abiertos aquí los micrófonos de Canal 12. Bueno, gobernador, lo primero para preguntarles qué va sintiendo, ¿no? Debe estar en un proceso, después de seis años, en un cargo de tanta responsabilidad, de tanta exigencia, tan difícil, debe estar haciendo todo un balance y también deben pasar mil imágenes por la cabeza de lo que fue todo este tiempo. A ver, hay sensaciones encontradas, ¿no? Obvio. Pero lo más importante es que es inevitable, te diría, hacer un balance de todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo. Desde... Fuimos vicegobernador desde el 31 de octubre del 2017, luego la campaña de diputado... Perdón, antes fue la campaña de diputado nacional ganador. Esos dos años, casi dos años, que nos tocó ser continuador de Mario las Nueves con una figura que usted sabe, la figura más importante de la política de la provincia. Luego una elección en el 2019. Y bueno, y ahora, como corresponde, terminando los dos mandatos que podía hacer a través por la Constitución, y es inevitable hacer un balance. El balance, lo que me da a mí es tranquilidad, por sobre todas las cosas, porque nadie puede dudar de todo lo que hemos puesto para poder revertir la situación más dura y más crítica de la historia de la provincia, de todos los aspectos. Y cuando uno mira hacia atrás, como te estaba diciendo, y hace un repaso de todo por lo que hemos atravesado, y todo lo que hicimos, como vos sabés muy bien, estuvimos rendiendo cuentas, primero en educación, luego en economía, en producción, en infraestructura, en salud. Hicimos una rendición de cuentas muy detallada, que seguramente ustedes lo estuvieron siguiendo, y ahí es donde uno ve todo lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, y te reitero, en la crisis más importante que ha tenido la provincia del Chubut. Entonces me voy con la sensación del deber cumplido, y lo hablaba con un familiar, me voy con la sensación del deber cumplido, con la tranquilidad espiritual de haber dejado mucho más de lo que podía haber dado, y absolutamente todo, para poder entregar hoy una provincia cien veces mejor de que nosotros lo hemos recibido, desde el 2015, luego de la continuidad y demás, con las cuentas ordenadas, con proveedores al día, con una cantidad de obras ejecutadas y en ejecución impresionante, y muchas que van a ser un antes y un después para la provincia, con una lotería también ordenada, con todos los entes autárquicos ordenados, con una obra social ordenada, eso hay que decirlo, el instituto estaba pagando a 120 días, sin actualización de tarifa, hoy estamos en un promedio entre 70 y 74 días, poniendo al día, nunca hemos tenido un corte, hace cuánto no hay cortes en la obra social nuestra, cuando los prestadores de salud han cortado todas las prepagas, la única que no la han cortado es la obra social cero, pagando la deuda histórica, luego del retorno de la democracia, con la caja, somos el único gobierno que viene pagando la deuda histórica de la provincia, y que le damos... Y hubo una buena noticia además, por el sistema. Hubo una buena noticia, que es lo que se lo conoció del ANSES, que nos reconocieron 800 millones, que están ingresando ahora 800 millones con algunos descuentos, para tener hoy en la caja, es decir, se hizo un trabajo impecable, en todo sentido de ordenamiento y de ejecución, y te reitero, lo hicimos en el momento más crítico de toda la historia de la provincia. Entonces, me voy con la tranquilidad, a algunos les podrá gustar mi forma de gobernar o no, pero puedo caminar por la calle tranquilo y mirar a la cara absolutamente a todos. Y también, dentro de esa crisis económica o financiera, hemos tenido una crisis política muy grande, con una legislatura prácticamente bloqueada para todo lo que nosotros podíamos necesitar. Vos bien lo has dicho en una columna del fin de semana anterior, en una editorial donde se hizo todo un repaso a la gestión. Entonces, me voy con la sensación de lo haber cumplido, con la tranquilidad, y ahora acompañar al nuevo gobernador con todo lo que necesite, como te lo acabo de decir, no es bueno que la legislatura quede bloqueada porque hay un nuevo gobernador y ponerle a entorpecer. Al contrario, me parece que hemos tenido gestos para con el nuevo gobernador electo para enviar los proyectos que necesitaba la legislatura sin ningún tipo de mezquindad ni nada. Al contrario, ponernos al servicio porque acá hay que entender que ganó el gobernador Ignacio Torres y nosotros tenemos que ser responsables para el bienestar de todos los chubutenses. Bueno, ahora vamos a meternos varios temas desarrollados ahí en esta primera respuesta y vamos a tratar de ir desagregándolos, esto que usted decía al final de la transición, de lo que viene, de lo que queda, de lo que deja, pero quiero volver al comienzo de esto del balance. Apelo a su memoria emotiva. Yo le pregunto cuáles fueron los momentos más duros, más difíciles de lo que usted... Yo me acuerdo que acá contaban en la época que, por ejemplo, no se podían afrontar el pago en tiempo y forma de los salarios que usted no podía dormir, que pasaban noches enteras sin dormir. ¿De acuerdo del incendio de casa del gobierno? Yo digo que estoy trayendo momentos que debían haber sido traumáticos. Eso fue la consecuencia de los incendios. También hubo mucho, porque hay que decirlo, mucho de esa política que quiere entorpecer e incita a este tipo de hechos violentos, pero el momento más duro para quien tiene la responsabilidad para tantos chubutenses es justamente no poder hacer frente a los pagos de los salarios. Eso es durísimo, porque no es que la provincia de un día para el otro se dilapidó la fortuna que podría haber tenido o no la provincia. Es una consecuencia, de hecho, que lo lleva a una catástrofe como nos tocó atravesar. Ese fue el momento maduro, el momento maduro desde lo personal, ahí te dejo lo político del lado, y bueno, y se supo salir adelante con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, y lo más importante que lo hicimos, porque ahora estamos escuchando los famosos ajustes de la política y de los cargos, y nosotros lo hicimos con todos, absolutamente con todas las personas que estaban en el gobierno, en la provincia, trabajando, lo hicimos con todas las personas adentro. Cuando en ese momento venían y te decían hay que recortar 5.000, 7.000 empleados, yo decía prefiero que me insulten por pagar tarde a dejar a una familia sin sustento, y me parece que lo logramos, pero te reitero, eso fue el momento más duro. Más duro, más duro. Había, recuerdo, muchas manifestaciones, mucha efervescencia, la queja lógica de los empleados que no cobraban en tiempo y forma, y le pregunto a eso que usted aludía de la política, ¿qué había? ¿Usted sentía que estaban los tiburoles oliendo la sangre? Ahí hubo varios momentos donde si podían... A ver, no es que lo sentía, usted tiene la responsabilidad también de ser un periodista de investigación legislativa, y usted me parece que lo vio y lo sintió en carne propia y vio cada uno de los hechos de cómo fueron ocurriendo, y sabe de los manejos que hubo dentro de la legislatura, no me lo puede negar, no es que es un sentir, una sensación. Pero a usted le llegó y se lo vinieron a decir en alguna oportunidad. Claro que sí, lo vinieron a decir y estuvieron con todas esas maniobras destituyentes y demás, y bueno, así le fue, ¿no? Así le fue porque la política no es ser destructiva o pensando que si a mí me iba mal que me estaban haciendo daño a mí, estaban haciendo daño a 600.000 chubutenses, más de 600.000 chubutenses. Entonces yo jamás entendí la política así. ¿Quedan rencores de esa época? No, usted me conoce perfectamente y me parece que he dado muestras claras a muchos de que no hay ningún tipo de rencores ni un resentimiento, al contrario. Yo no entiendo la política así y cuando yo ingresé en la política ingresé con una motivación de poder dar una vuelta de tuerca a todo lo que estaba mal y me parece que eso también lo hemos logrado y yo no soy ni rencoroso ni resentido en ningún aspecto y menos en mi opinión. Pero de esa época hubo relaciones que nunca se recompusieron con el intendente de Trelevo, con Maderna, no hubo vuelta atrás. pero con Adrián fue un problema de Adrián, al contrario, fue un problema del intendente. Depende a quién le pregunte, él dice otra cosa. No, no, pero le hemos ayudado absolutamente todos. La cantidad de obras, más de 240 viviendas entregadas en Trelevo, más de 240 viviendas y 63 viviendas en ejecución. Le hemos hecho el parque industrial, ampliación de todo el sistema energético del parque industrial liviano. Le hemos terminado el hospital, lo hemos equipado los hospitales. me parece, le hemos dado a TN, es decir, la atención que han tenido a Trelevo fue... Ah, ¿te espera dado? Porque él se queja de que no recibió fondos como otras localidades. A ver, resulta que, a ver, no hablaron más del transporte. Se solucionó lo del 22. Se solucionó el transporte, se solucionó, siempre se lo ayudó en todo, en todo, absolutamente en todo. Pero digamos, ahí la provincia cumplió con el subsidio que está obligada la provincia o un poco de más. No, más ayudándolo, ayudándolo. Lo hemos acompañado también en Buenos Aires cuando tenían problemas porque ellos hicieron un cargo de leasing que no podían pagar con el vice, fue la provincia a poner la cara como corresponde. no, con Adrián se le ha tenido mucha consideración a pesar de todo lo que él ha hecho para que a este gobierno le vaya mal, al contrario, al contrario. Usted puede ver no solamente Telaus, sino puede ver varios municipios y me gustaría que con cada uno de los intendentes que usted es periodista también de investigación y escribe editoriales que hable con ellos para ver cómo fue la relación con este gobierno, con este gobernador en especial. Bien, entonces, quedó clara la respuesta, el momento más difícil es... Pero hay una cosita más porque no hay que mencionar, a lo que hemos ayudado las instituciones deportivas en Televo, el Club Independiente, al Club Huracán, a Patrusú, a todos los clubes que hemos ayudado e incluso también a este momento lo podemos comentar, me gustaría que hablen con la gente del Club Independiente luego de que le hemos entregado la cancha de CEP Sintético y le hemos hecho a los vestuarios, cuál fue la reacción del intendente Maderna. Ese tipo de política yo no la avalo bajo ningún punto de vista y siempre la voy a combatir. Entonces, no me parece justo que estemos invocando a alguien que ustedes saben muy bien que se ha comportado de una manera muy belicosa por así decirla que al mismo día de asumir como los diputados al otro día ya conformaron un bloque y lo único que hicieron fue combatir. Por eso se lo pregunté porque fue claro que fue uno de los bloques más duros con su gestión. Prácticamente era la oposición desde adentro mismo. Siempre he sido respetuoso absolutamente de todo. Le puede preguntar a todos los intendentes, pregúntele a la intendente de la oposición como a Damián Viz, pregúntele a la localidad de Puerto Madre y todo lo que hemos dado a Comodoro Rivadavia a Radatili a Gaiman a Esquel a todas las localidades de la comarca todo el acompañamiento que han tenido. Yo eso lo dejo en su mano a usted como periodista de investigación que averigüe y pregunte a cada uno de los intendentes cuál fue la relación y qué opinión tienen de este gobernador. Yo creo que hay de esos intendentes y le pregunto no sé si tiene la mejor opinión suya pero no por lo que usted está diciendo sino porque evidentemente la última campaña política es lo que yo veo que usted me corrige en todo caso. Dice que Juan Pablo Luque en Comodoro alguno no. Lo he escuchado dice que venga a Comodoro el otro día dijo que el gobernador se acordó de Comodoro usted es Comodoro debe doler que te digan eso. Bueno pero es la forma de hacer Juan Pablo tiene una forma de hacer política que la mamó que una forma de hacer política me parecía a la de Linares yo se lo dije él personalmente no es la forma de hacer política porque lo que ocurrió por ejemplo lo de el corte la rotura del Cerro Chengue el primer día que ocurrió estaba hablando yo con la Rieta con el Ministro Massa y la envié a la ingeniera Helves a hacer todos los trámites cada uno evidentemente siguió su camino no, no, no porque como provincia colaborando y ayudando incluso he parado una obra que es la obra del muro de contención del Hospital Alvear para poner todos los camiones lo que pasa es que ellos entienden la política de una manera muy mediática y muy combativa y no funciona esto así pero bueno el tiempo va a dar o no va a dar la razón yo lo admito usted me está diciendo eso justo en referencia la obra del Hospital Alvear la última discusión fue por los acuíferos por todo el tema de la falta de agua y la soga del acueducto el acueducto usted sabe muy bien quién es el poder concedente la municipalidad la municipalidad y quién está a cargo del mantenimiento del acueducto la cooperativa la cooperativa entonces dice cosas que son simplemente para para poner una controversia sobre todo con la opinión pública que no tiene ningún tipo de sustento y yo esa cosa no la voy a discutir ni voy a tener una discusión pública él tendría que estar pensando en qué pasó con los acuíferos de zona norte cuando le dieron los recursos y no se hizo la obra él debería estar pensando en esas cosas no en esta cuestión y cómo lo podemos solucionar entre todos porque lo que está haciendo son todas injurias y mentiras usted mismo lo sabe poder concedente el municipio mantenimiento la cooperativa entonces lo que nosotros lo hicimos como provincia poner una disposición y le hemos dado todos los caños a la cooperativa sin decir nada para levantar una controversia que al ciudadano de Comodoro no le interesa al ciudadano de Comodoro le interesa que vos le solucionen el acueducto entonces tenemos formas de hacer política totalmente distinta y me parece que el resultado electoral a lo largo del tiempo fueron claros fueron claros entonces todo lo que uno ha ganado en las elecciones y todo lo que el otro ha ganado en las elecciones entonces en la última ahí quería ir justamente en la última ustedes integraron una sociedad que costó muchísimo pero estamos todos en el mismo marco costó muchísimo aunque Luque en la campaña dijo que no tenía nada bueno pero es otra de las cuestiones y si querés podemos profundizar sobre algunos temas en particular pero no voy a parar todo el tiempo hablando de Luque pero vino a cuento que usted me decía pregúntale a los intendentes y me dijeron no pero digo a los intendentes ¿cuántos intendentes hay en Chubut? no por supuesto 47 si sumamos a las comunes exactamente pregúntale a todos los intendentes justo esa es la localidad más importante y es su localidad más exactamente pero te reitero las obras que hemos hecho por Comunidad de Avia el hospital de Avia toda la reforma del hospital regional resonador que incluso bueno el resonador el laboratorio del hospital regional más de 190 millones en el camín la obra de energética fracción 13-14 la obra de energía de Radatili obras en el puerto es decir más de 580 viviendas en Comodoro Rivadavia el puente de Caleta Córdoba el puente del Arroyo La Mata es decir tengo una obras innumerables es decir que eso lo ve la gente entonces Juan Pablo tiene una forma de hacer política que no la comparto en absoluto y los resultados de su elección fue lo que obtuvo fuimos aliados por una cuestión de que íbamos justamente frente al Novador sobre todo partido nacional somos todo partido provincial en una unidad en una unión de un proyecto político a nivel nacional y yo no tengo problema de convivir con quien tenga que convivir defendiendo un proyecto como era el proyecto del doctor Sergio Maza yo tengo una responsabilidad política y no pongo sobre cuestiones personales bajo ningún punto de vista después lo que ocurrió en el curso de su campaña me parece que fue gran parte fue el error fue el error de demostrar lo que dijo y todo lo que hizo y lo que desmintió y se desdijo y la falta de compromiso que fue que la gente misma no lo votó porque usted sabe muy bien como los intendentes del interior el acompañamiento que tienen a esta gestión hoy hacia mi gestión y pregunté a los intendentes si le daban ganas de trabajar teníamos que estar llamándolo diciendo que eran cuestiones de Juan Pablo pero que debemos trabajar todos juntos entonces él hizo muy difícil muy difícil una campaña honesta y enfocándose en donde se tenía que enfocar bueno veníamos hablando de lo que fue el último resultado electoral usted siempre destaca que a usted le fue bien en las elecciones que se ha presentado en la del 2017 bueno primero con Das Neves ahí acompañándolo como en la fórmula en el 2015 después en el 2017 en el 2019 en la que usted fue elegido ahí sigue encabezando la lista pero después hubo otros procesos de 2021 en una época muy compleja donde usted no iba en la boleta pero iban los candidatos de su espacio político y este último resultado de este gran frente que se arma donde estaba yo buscamos todo el frente renovador y el justicialismo no fueron buenos resultados eso como lo toma como un plebiscito de su gestión porque vio que le han echado la culpa de que perdimos culpa de Arsioni enseguida es como el chivo expiatorio es decir es la gestión provincial la que nos hizo perder como cuando uno habla el otro día estaba por ejemplo acá un dirigente del PJ decía eso usted lo toma como ese voto ¿qué lectura hace el voto de los chubutenses? a ver vos bien lo dijiste en todas las que yo encabecé gané es más te digo fijate la del Parlamento la del Parla Sur a nivel nacional a nivel nacional saqué 4.000 votos más que Gilky más de 4.000 votos más que Gilky ah comparando la boleta en el voto de Chubut bien exactamente entonces incluso hubo algunos podemos decir hubo a Pablo Luque llamando a intendente para que presentara una boleta cortada y a pesar de todo eso sacamos más de 4.000 votos entonces me parece que no merece mayor análisis de lo que me está diciendo usted siente que tiene el respaldo de la mayoría de los chubutenses claro que sí esto lo estoy demostrando con los nojos claro son 6 años de gestión usted lo dijo la época más dura del chubut y es un desgaste eso es inevitable yo te digo una cosa a ver vos estabas hablando vos lo ponés como ejemplo a un referente de PJ que no sé quién sería no estaba Rechea aquí porque justo fue el último que vino bueno pero a ver es decir no lo podés poner ni siquiera de ejemplo a Rechea es decir me llama la atención que vos lo pongas como un ejemplo como referente a Rechea sí es presidente del congreso que se lo ponen los justicialistas no yo digamos pero que vos lo pongas que vos de Rechea es decir me parece que estamos bajando a una discusión política que no tiene ningún tipo de razón está hablando de Rechea que no ganó nunca en la elección hace cuántas elecciones que no gana el PJ te pregunto y si sumamos las provinciales desde el 2011 desde el 2011 o desde el 2009 y yo estaba en el 2009 en el 2011 ¿estaba? te pregunto ¿estaba? no estaba entonces me parece que poner eso en discusión no merece mayor análisis ni otra respuesta de la que te acabo de dar con respecto a la cantidad de votos y uno u otro y ese resultado que usted me está trayendo ahora de la última elección nacional se arrepiente es el diario del lunes pero se acuerda que hubo una discusión muy fuerte de la fecha de elecciones en Chubut si Chubut tenía que votar junto con Nación bueno yo quería votar junto con Nación pero obviamente que todo en este acuerdo político y saben cuál fue mi postura siempre con Nación en el acuerdo político decidió adelantar la elección porque ahora era el 30 de julio bien entre ellos el mandante ¿quién fue? Luque Luque y después Luque ¿qué dijo? que culpa de haber adelantado entonces bueno te das cuenta entonces esa es la política que no tenemos que volver a la provincia del Chubut nosotros debemos tener la política más allá con los errores y hay cierto de uno sincera con temblanza honesta por sobre todas las cosas responsable con respeto a la división del poder respeto a la legislatura respeto al poder judicial respeto a los medios por sobre todas las cosas bien que cada uno tenga su autonomía tenemos que trabajar trabajar sobre eso y seguir fortaleciendo eso que hemos hecho nosotros y que hemos logrado durante todo este tiempo bueno hablando del balance de la gestión la gestión que está por asumir varias veces ya que hemos tenido varios de los integrantes del equipo económico de Nacho Torres y el mismo Nacho Torres hablar de que usted le deja una bomba de tiempo de que la provincia creo que en la campaña se habló mucho también de qué hacer con la deuda que recibe la provincia ese refinanciamiento que hubo que ahora van a caer muchos vencimientos fuertísimos el año que viene como que se le pateó la herencia al gobierno que sigue le toma como algo injusto a ver me parece que la pregunta está mal encarada porque nosotros estamos pagando el primero desendeudamos la provincia usted lo sabe también muy bien la provincia la desendeudamos en más de 600 millones de dólares tenemos 1150 millones de dólares y hoy la provincia tiene una deuda de alrededor de menos de 600 millones de dólares 580 millones de dólares y por un mes estamos pagando 33 millones de dólares lo estamos pagando nosotros bien acabamos de pagar las letras de 1900 millones que dejamos libre a la letra para que puedan usar esa herramienta financiera tenemos proveedores al día todos viviendas en ejecución sin ningún tipo de deuda sin deuda estamos pagando como le dije al comienzo estamos pagando la deuda histórica del instituto todo ordenado todo ordenado estamos dejando para que continúe incluso lo del aguinaldo pagamos los sueldos el día primero el aguinaldo la plata del aguinaldo está para pagar incluso lo hablé con torres que incluso la quería dejar paga yo y me dijo no la dejes paga que la pago yo una vez que asuma una vez que asuma y voy a decir que tengo la plata para pagar el aguinaldo ningún problema dentro de los acuerdos de la transición y después por una estrategia a nivel nacional sale a decir que no estaba la plata del aguinaldo con todo lo que se generó con todo el ruido que se generó o sea usted dice usted podría haberlo pagado claro que sí está en toda la herramienta financiera nosotros pagando la masa salarial que pagamos cerca de 32 mil millones de pesos el aguinaldo lo ronda los 15 mil millones de pesos tiene una disponibilidad de 11 mil y más una liquidez de 8 mil millones de pesos tiene todo para poder pagarlo absolutamente todo y usando herramientas financieras sin endeudarse porque lo que ha hecho esta provincia ha sido desendeudarse entonces lo que digan a mi me parece por parte de un ministro que es un teórico y por parte de un nuevo gobernador que viene obvio que no va a decir todo lo bueno que hemos hecho es natural lo único que yo digo es que sean sinceros porque yo he sido sincero y me he demostrado con toda la buena predisposición me he demostrado y he dentro del acuerdo de transición con la mayor honestidad con el mayor respeto y poniéndonos a disposición incluso nos pidieron envío de leyes mandamos la ley del ministerio el presupuesto se los invitó a participar porque ustedes no se olviden que en agosto el 1 de octubre y en noviembre cuatro meses tuvieron también para trabajar en la transición el endeudamiento para la legislatura de 200 millones de dólares que fue ahora ahora ustedes le firmaron el proyecto yo le envié el proyecto para que él pueda tener herramientas pero es mentira y lo invito una vez más usted como un periodista de los más serios que hay acá en la provincia de investigación y con la objetividad que tiene que vea el informe que hizo me gusta porque de hoy me está tirando flores y a la vez me tiraba con un caño no, pero es la verdad no, pero es la verdad porque yo decía busquemos la objetividad y busquemos también todo lo que ocurrió y todo lo que hay en la provincia porque ustedes saben muy bien que cuando lo que presentó el ministro Antonena me imagino que lo habrá escuchado y hubo un desenredamiento feroz de la provincia y yo cuando me hice cargo y cuando gané una elección no creo que usted me haya escuchado jamás echarme una culpa hacia atrás hacia atrás sea el gobernador que fuere jamás porque si yo asumo la responsabilidad tengo que asumir la responsabilidad de solucionar los problemas a mí la gente no me votó para criticar ni echar culpa y es así desde el 2018 ya lo hemos dicho en el 2018 yo venía pidiendo la autorización 2018 la primera autorización que me negaron a la legislatura para poder renegociar esa deuda en dólares que venía de año y no me la dieron tuvimos 3 periodos y sabiendo que venían los vencimientos grandes y a su vez súmele la baja de regalías que hemos tenido con petróleo negativo si no hemos hablado de la pandemia que fue cuando hablamos de la época de crisis no nombramos esa palabra que no fue de un día para el otro estaban los compromisos y no teníamos el dinero que ingresaba a la provincia como ocurrió con la regalía entonces no me parece justo enfocarlo por ese lado me parece que hay que ser honesto yo le pregunté por lo que dicen los que vienen no, no, no por eso no, no pero usted sabe muy bien que se ha desendudado la provincia y está bueno que también los periodistas con objetividad digan la verdad de cómo está la cosa yo porque digo me parece buena fe que invitados al programa hacen a veces violaciones y ahora que lo tengo a usted en faliente le pueda preguntar lo único que vi que usted no accedió a un pedido de torres fue una demanda ante la Nación por el ingreso de coparticipación que eso dice ahora una vez que asuma van a ir con una demanda judicial usted eligió la vía política está claro que no es muy complejo el proyecto de la ley del Congreso pero no hay que agotar la vía administrativa si no hay un reclamo administrativo no puede acceder entonces era muy complejo pero yo le dije yo la manifestación dentro que yo no quería un título político no nos manejemos no gobernamos con título político manejemos con cuestiones serias de gobernabilidad y de gestión ahí lo voy a acompañar siempre y reitero y te lo digo y se lo he dicho a él todo en lo que yo pueda colaborar en lo que yo pueda colaborar que hablemos con los diputados en todo lo que yo pueda gestionar lo voy a ayudar en todo lo voy a ayudar porque está es el gobernador electo que respetarlo tiene mucho por hacer muchísimo por hacer y no podemos ni siquiera bloquear la Cámara de Diputados la relación entre ustedes por lo que veo siguen hablando permanentemente o no sí, sí hablamos bastante me mencionó como que lo llama porque quizás usted lo ha tomado como de relaciones más de pirotecnia que otra cosa casi al final de la campaña y se me enojó la última vez que le pregunté pero Torres siguió hablando del tema de los ingresos de los acomodos de que en la planta política quedan los amigos del poder o sea usted lo escuchó yo lo escuché lo hemos hablado con él lo hemos hablado y aparte es un discurso que se viene hoy a nivel nacional en cada uno de los gobernadores espacios políticos pero lo cierto es que tenemos 1900 empleados menos 1900 empleados menos para ser exacto estamos en 1863 empleados menos yo puse la ley de emergencia y cada tres que se jubilaran no pueden ser más de uno la planta del estado es más chica que cuando usted llegó es mucho más chica es decir por ahí el gobernador debe tener una cuestión personal con alguien y ataca a esa persona pero lo cierto es que hoy la provincia la estamos entregando y yo quisiera ver cuántos contabilizan ahora y después cuando terminen los primeros cuatro años de gestión cuántos empleados se tiene nosotros entregamos bien nosotros optimizamos los recursos optimizamos los recursos y de los ingresos muchos de que se hablan son ingresos en salud que son camilleros enfermeros médicos no habló Torres de algunas figuras que tienen renombre político porque tienen cargos hoy y que quedan en otro lugar y tiene pero déjamelo con nombre y apellido y la mencionamos en el caso de Ayala fue el más resonante Ayala por eso lo digo en el caso de Ayala pero Ayala es de planta primero un excelente funcional un excelente funcional que trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana primero dos es empleado de planta del instituto de ceros de hace años entonces que digan esas cosas no es justo no es justo más cuando sale por ejemplo Almirón Guillermo Morirón no salió a criticarlo cuando Guillermo Morirón es funcionario mío en Petro Minera durante todos estos cuatro años entonces no me parece justo por ahí lo que quiere poner una generalidad cuando quiere atacar a una persona en particular no es justo y yo lo voy a todos mis funcionarios los voy a defender porque ellos me defendieron la gestión y pusieron lo mejor de sí bien Gobernador y si yo lo quiero llevar al terreno porque yo sé que el discurso es destacar lo hecho porque es mucho el trabajo que se ha hecho pero digo el terreno la autocrítica debe haber algún área que usted dice a ver esto esto me hubiera gustado terminarlo mejor mucho yo le tiro un tema que fue el eje de la campaña la educación la educación si usted me pregunta a mí donde a ver volvamos a su último análisis que dijo donde me hubiera gustado a mí terminar mejor el tema de educación el tema educativo 100% y hemos hecho muchísimos por la educación pero lamentablemente al comienzo de la gestión se mezcló mucho política mucho la política la política mala la que uno quiere enterrar una vez por todas y eso hizo que las relaciones sean muy muy difícil muy muy difícil y me voy con si usted me dice cuál es el único sabor amargo que me hubiera gustado terminar mejor fue con educación pero así te reitero como te lo dije desde el comienzo de la entrevista di absolutamente todo pero qué aspecto dice usted por ejemplo que hubiera habido mejor calidad de día de clase cantidad en realidad otra relación porque con una buena relación de diálogo se hubieran se hubiera construido muchísimo mejor ¿es posible tener esa relación de diálogo con los gremios? espero que lo tenga espero que ahora Ignacio lo tenga espero que lo tenga porque nosotros con todo el resto de los gremios ustedes lo saben muy bien con UPCN con ATE con Ida y Vuelta con los gremios de la Bifuerza Ida y Vuelta hemos tenido una excelente relación y todo lo que hemos construido fue en base al diálogo lamentablemente con ATE no lo hemos tenido y a mí me hubiera gustado siempre estamos con los brazos abiertos pero pienso que si hubiéramos tenido un diálogo mucho más sincero y tener la oportunidad de conversar con tranquilidad sin la velocidad sin todo lo como te lo puedo decir para que no suene sin sin lo lo belicoso que fue por ahí en algunos momentos hubiéramos construido mucho mejor el beneficio de los docentes y de los y de los padres ¿no? de los alumnos por sobre todo sí, además estaba pensando en mi cabeza digo, repasaban hombres que han pasado por el camino qué difícil es armar un equipo de gobierno creo que usted eso es algo también primero heredó esos primeros dos años toda una base que ya venía trabajando y después intentó armar un equipo una base propia pero da la sensación de afuera que es muy difícil armar un equipo bueno, bueno digamos hay que ir probando y lo probás en el cargo de ensayo y error lamentablemente lamentablemente no tendría que ser así ensayo y error pero sí fue difícil armar un buen gabinete en un momento de crisis es muy difícil que hay que hacer un ministro por cierto de gobierno de salud de educación de economía en un momento de crisis cuando saben que las cuentas no dan entonces es difícil armar ese equipo sí, te digo ahora finalizando el mandato yo tengo un gabinete en el cual estoy muy satisfecho muy agradecido con personas de bien que han puesto absolutamente todo entonces hoy te puedo decir que tengo el gabinete que hubiera deseado tener desde el primer día bueno último tramo de la entrevista con Mariano Arcioni aquí como decíamos al comienzo todos los temas sobre la mesa los que a nosotros nos van pareciendo interesantes en una nota que yo entiendo ya a ver uno cuando es gobernador tiene muchas responsabilidades y muchas cosas a veces no puede decir que se las tiene que guardar en aras de la gobernabilidad la última nota me parece que da pie para poder aflojar un poco y decir algunas cosas que quizás estaban guardadas o no a ver cuando usted me vio que yo me haya callado cosas pero no lo digo como algo malo al contrario siempre he sido lo más sincero porque en una entrevista hay que ser realmente sincero como uno es que yo soy sincero entonces hay que decir las cosas como son dentro del respeto de la cordialidad pero me parece cuando uno opina de una persona de una gestión de un intendente de un candidato tiene que decir las cosas como realmente son porque yo lo digo en privado cuando yo digo cuando alguien le digo algo en la cara es porque yo ya estoy habilitado a decirlo públicamente y si no se lo digo las cosas en la cara no estoy habilitado a decirlo públicamente entonces esa es la sinceridad mía y lo he dicho a lo largo de toda mi vida bueno gobernador hemos hablado hasta acá mucho de política y de gestión me permite el cierre un poco más a ver la parte humana de Arcioni es decir que llegó el escribano sigue siéndolo digo pero su función todo el tiempo en la escribanía y de golpe se mete en la primera liga de la política 6 años que es un desgaste enorme 8 o 8 bueno como vicegobernador somos los 8 pero 6 años digo como gobernador no es lo mismo si yo no me va a decir que lo mismo estuve como vicegobernador bueno la pregunta es está claro que lo veo que quiere seguir es decir la política lo cautivó le gusta y la función pública ahora electo para el Parla Sur cuando están asumiendo ahí se asume el 18 se asume el 18 de diciembre en Montevideo pero aclaro es totalmente a Dolorem bien lo único que hay es que te pagan los pasajes encima te pagan el pasaje desde Buenos Aires no desde el lugar de residencia lo hago con mucha vocación me parece que es algo muy gratificante estar en un lugar así porque realmente se puede trabajar mucho cada uno le va a dar la impronta que le quiera dar como en todo trabajo yo voy a trabajar muy firme y muy convencido en cuanto a ese lugar y después la política vamos a seguir porque tenemos responsabilidad con intendentes tenemos responsabilidad con diputados y diputadas tenemos partidos políticos usted es el conductor de un espacio político acá que llegó para quedarse si, si, si nosotros vamos a seguir como te lo acabo de decir tenemos muchos intendentes que nos han confiado que nos apoyan bueno, el Frente Renovador ya logró ganar dos elecciones ahora el Frente Renovador exactamente con Corcovado y con Río Mayo bien está Alejandro Salidilo como presidente del Frente Renovador que hizo un trabajo excelente a lo largo de todo este tiempo más allá de que me ha acompañado a mí desde el primer día a quien le estoy más que agradecido por haber estado siempre tenemos muchas ganas de que la provincia realmente salga adelante con colaboración y con gente que tenga la sinceridad y la bondad de trabajar en la buena política bien, pero entonces uno piensa en el bloque de arriba a Chubut en la legislatura que ha elegido por ejemplo a Juan Pais como presidente que es su presidente ahora que lo puso usted en la lista a la hora de tomar va a haber definiciones muy fuertes que va a tener que tomar la legislatura que viene y ahí Arcioni va a estar claro que sí vamos a estar conversando y te reitero todo lo que tengan que conversar como te lo dije con los diputados de lo que necesite el gobernador siempre dentro de que sea en beneficio Chubutense va a contar conmigo bueno, porque está también dando vuelta a esto de quién es el jefe de la oposición veo que hay algunos que yo voy a ser el que voy a liderar la oposición en el justicialismo usted va a jugar ese rol digamos Torres tiene que hablar como se habla a nivel estadista es decir hay que votar un proyecto pero hay que hablar en vez de hablar con bueno iba a ser la metáfora del circo pero la voy a dejar así pero digo habla con usted lo llamo a usted no a ver es ese tratar de imponerse en un lugar y personalista habla mucho del egocentrismo y de lo mal que está la política ¿ven? no hay que ponerse en un lugar que yo soy el vaso comunicador o conductor con uno u otro al contrario es decir yo voy a estar para colaborar y ayudar y esa es mi forma de hacer política quien diga que se va a poner a comandar una oposición y quien diga que eso la verdad que deja mucho que desear para mí deja mucho que desear porque hay diputados que tienen total autonomía que son muy capaces diputados y diputadas para poder trabajar y consensuar lo que sea lo mejor para los chuputantes esa es la política que yo entiendo y así la he ejercido a lo largo de todo este tiempo pero y si lo llama alguno de todos esos intendentes que trabajaron con usted que están asfixiados que dicen no el gobierno me está pidiendo no me ayudan no me bajan fondos me están pidiendo que entregue todo y lo llama no creo que no creo que Torres tenga esa impronta es decir porque te reitero yo cuando te puse los ejemplos de los municipios que vos les preguntes a todos los municipios hemos ayudado financieramente a todos sin solicitar ni pedir nada incluso a los de los otros partidos políticos esa es la forma de hacer política yo no creo que el gobernador electo Torres condicione a los intendentes por alguna cuestión no lo creo espero no quererlo espero no verlo tampoco bueno pero vuelvo a la parte humana porque la verdad que nos fuimos para la política y yo quería como decía al comienzo de bloque fueron años muy duros en los que usted esto no es que le pasa nada más que a usted le pasa que está en función de gobierno más en épocas duras pero le han dicho de todo las redes sociales las manifestaciones cómo se maneja el lado familiar el lado de los seres queridos es decir hay que tener el cuero muy duro para bancar eso uno lo tiene y tiene que estar fuerte justamente para poder sostener todos los insabores o la amargura que tiene la familia alrededor más cuando todos en cada una de un área bien son reconocidos se trabajan y nos conocen nunca nos pasó esto entonces duele pero la familia me bancó y la familia la que me daba fuerza para seguir y poder revertir entonces yo estoy agradecido a toda mi familia que me haya bancado y que me haya dado la posibilidad y darme la fuerza para poder revertir esta situación y hoy poder mirarlos a la cara y ellos mismos se sienten orgullosos de haber revertido como te acabo de decir parece reiterativo pero la crisis más importante de la historia de los chubutenses y mirando seis años para atrás cuando agarró la responsabilidad no tenía usted no tenía quien tenía de equipo propio es decir cuando dice me subestimaron es que no pensaban que iba a poder a ver primero yo cuando fui continuador de gobernador de Andrés Neves yo respeté absolutamente todo lo respeté ya estaba el equipo conformado yo lo estaba acompañando al gobernador como vicegobernador entonces yo era un gobernador a cargo era un vicegobernador a cargo de la gobernación perdón no hubo algunos que hubieran preferido que usted asumiera como diputado decime el nombre y apellido si te animás decime el nombre y apellido si te animás Jerónimo García ah bueno ah bueno viste claro pero hablemos con sinceridad entonces el entorno más cercano a ver si la familia del exgobernador pero bueno el jerónimo es parte de lo que no quería de que no quería que yo asumiera pero todo el resto yo no recuerdo que estaba Adrián Bici estaba Alturi Hernández estaba Pablito Oca toda gente que me acompañó y yo los respeté porque era la continuidad del gobernador Mario Dané a excepción de Jerónimo a quien quiero y también no le tengo ningún tipo de rencón y resentimiento te lo aclaro pero la verdad que quien era el que más belicoso ¿no? el que más quería hacerme sanca y yo era Jerónimo hablemos claro ¿cuántas anécdotas que quedan de charlas que a uno le llegan de actriz a tiza? yo te lo digo con nombre y apellido pero cuántas anécdotas de esas reuniones reuniones calientes hubo varias a lo largo de estos 6 años muchas aparte con figuras importantes muchísimas reuniones subidas de tono siempre con respeto pero siempre fueron muy acaloradas porque era una situación en la que estábamos todos muy nerviosos y se veía toda esa forma porque usted me lo describe como un hombre que cuando levanta la temperatura debe haber contado hasta mil para ir con alguna situación y un poquito más nada pero yo soy un tipo de carácter soy muy respetuoso es decir así como soy respetuoso públicamente con opositores yo puedo decir las cosas yo tengo una forma de ser que digo que cuando vos crees que estás discutiendo una cuestión y vos tenés la razón nunca llevarla al ámbito de la falta de respeto porque se pierde la razón de discutir y de encontrar un consenso si obviamente soy obviamente en la discusión lo defiendo en cuatro paredes en el ámbito que corresponde en el ámbito que corresponde pero nunca voy a salir a depotricar ni a insultar públicamente jamás pero digo que locura anécdota ya lo vamos a charlar pero anécdotas tengo varias varias anécdotas puntuales que de alguna vez prefiero olvidar por la situación en la que se dieron pero si si fue muy muy difícil me acuerdo una reunión con el ámbito del Poder Judicial importante la alta cúpula del Poder Judicial una de esas no la tenía en la mente pero exactamente fue una de esas hubo cuantas debe haber si no se acordaba de esas que fue importante pero bueno entonces yo quiero repasar eso desde el inicio a la actualidad en el inicio parece realmente una patria de una jugada muy arriesgada es decir de alguien que no venía de la política que no tenía un equipo político que no tenía experiencia y haber agarrado nada menos que el sillón del Poder Ejecutivo una patria pero también tuve apoyo bueno acá estamos en el momento de destacar a los que usted puede resaltar también tuve apoyo de muchas y si se toma en particular es injusto porque alguno va a quedar pero yo siempre digo que no es solamente por una persona que nosotros pudimos o en mi persona que pudimos salir adelante de toda esta crisis hay muchas personas que quisieron lo que sí destaco siempre la familia que te da la fuerza como para poder sostenerte en pie y levantarte toda la mañana y tener la energía eso es fundamental y después hubo muchas personas de bien muchísimas que nos acompañaron yo te puedo decir que quienes han tratado de hacer sangradillas son contados con los dedos de la mano que en un momento con mayor o menor poder pudieron haber hecho más o menos daño pero hemos tenido muchas personas muchas personas que me sostuvieron sobre todo en las malas y que hoy me están acompañando en las buenas y eso yo voy a ser un eterno agradecido porque crecieron en mí y me lo hacen saber todos los días y para un poco el cierre también del balance la situación que hubo con los incendios en casa de gobierno tiene que ver con un proyecto que usted tenía para la provincia para la matriz productiva tiene que ver con la minería usted está convencido yo estoy totalmente convencido pero viendo la situación política lo volvería a encarar o diría bueno no porque más allá sí me había encargado porque yo estaba convencido del proyecto de lo que significó el proyecto un proyecto que es impecable por donde se lo mirara lamentablemente hubo cuestiones que nos llevaron a esos desbordes que fueron fue un día muy negro pero fue el 16 y 17 de diciembre se siguen pagando las consecuencias porque usted no puede trabajar en su despacho no, no, no podemos trabajar es decir se quemaron todos los archivos históricos de la provincia bien se perdió muchísimo material importante entonces todavía se está pagando las consecuencias y fue uno de los días más negros de la provincia pero yo lo hice totalmente convencido para el proyecto y el futuro de provincia entonces la gente dijo que no y es no se acabó no se discute más más lo que yo puedo llegar a opinar o no en lo personal pero yo tengo que respetar la voluntad de esa gran mayoría que manifestó un enojo tajante ante la decisión de avanzar con un proyecto que evidentemente no tenía el Consejo Social mi opinión es una cosa pero yo voy a respetar 100% el no es no bueno y habrá que buscar algún camino para mejorar los ingresos de la provincia está claro que la provincia está al límite entre sus gastos y lo que recauda usted tuvo un par de iniciativas que nunca tuvieron apoyo político me parece que no sé si Torres no la va a retomar la agencia de recaudación el contratar un servicio para hacer más deficiente el cobro de impuesto la agencia de recaudación es algo fundamental y lo que me ha dicho el gobernador electo que es algo que le importa muchísimo como también el control y toda la informatización en materia de educación que nos expusieron que son muchas cuestiones que quedaron pendientes que el gobernador la va a tomar por lo que tengo entendido porque sabe que a través de eso se van a optimizar los recursos de la provincia bien a esto iba con esto de la oposición que usted mencionaba no es decir de impedir porque no sé si en algún momento si ahora viene otro gobierno que ganó y lo lleva adelante quiere decir que los proyectos en sí no eran malos no yo en eso creo que más allá que por ahí al gobernador Torres le gusta por ahí decir algunos temas puntuales y demás yo creo que tiene la objetividad para saber lo que está bien y lo que está mal hay varios miembros de su gabinete que van a continuar varios miembros del gabinete que van a continuar le preguntan a usted sí 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 me preguntan me preguntan me preguntan a mí me preguntan y obviamente que tienen todo mi aval y mi acompañamiento porque si un gobernador electo entrante en los próximos días lo tiene en cuenta quiere decir que han hecho bien su tarea y acá no es una cuestión política de mezquindad política acá tenemos que trabajar para el bienestar de todos y ellos pueden seguir aportando su granito de arena bienvenido sea para todos los chubutenses bueno para el cierre después de seis años como gobernador dos más como vicegobernador se quiere aprovechar un mensaje para los chubutenses es decir qué mensaje se le puede dar de balance de lo que fue su trabajo en este tiempo a ver por todo lo que hemos atravesado ya sabemos no lo vamos a repetir lo que tiene que saber los chubutenses es que han tenido un gobernador durante todo este tiempo que se hizo cargo de la crisis más importante de toda la historia de la provincia que no es de una decisión mala o buena de este gobernador haber llegado a esa situación crítica sino que viene de una serie de acontecimientos y hechos que nos llevó a esta situación muchos factores extraños y jamás nos hemos victimizado porque sabemos muy bien lo que teníamos que hacer y lo hicimos por sobre todas las cosas respetando absolutamente a todos respetando las instituciones por sobre todas las cosas y dejando lo mejor de uno con mucha temblanza que hay que tener para estar en un lugar de crisis como nos tocó a nosotros con mucha responsabilidad con mucha honestidad y que yo hoy puedo mirar a todos a la cara y caminar con la frente en alto porque he dejado absolutamente todo de mí y mucho más aún entonces me voy con la conciencia tranquila con el sentir del deber cumplido y retero a uno le podrá gustar o no pero que nadie dude que he dejado absolutamente todo en beneficio de los chubutenses bien la última cuando lo escuchaba temas para seguir al gobernador si le da un consejo de lo que usted inició ideas para la provincia que viene yo estaba pensando en el interconectado por ejemplo la energía fundamental la energía ese es el futuro ya que hablamos de esa matriz que no que la gente no apoya que era la extracción minera por ejemplo usted dice el futuro está en la energía está en el futuro está en la energía más allá de los interconectados que vos sabés muy bien que lo estamos haciendo con recursos propios el interconectado camarones dejamos listo próximo a licitar porque ya se hizo la audiencia pública en el interconectado de la zona oeste de Río Mayo hasta Esquel también estamos haciendo con recursos propios la obra del Coihue para toda la comarca andina dejamos el proyecto ejecutivo también para que se llame licitación de todo el interconectado que es Ameguino Las Plumas Las Plumas Paso de Indio Teca dejamos todo eso que se enfoque en el tema de energía por sobre todo las cosas que es lo que va a traer futuro a la provincia y conversar y trabajar y seguir profundizando todo lo que se hizo en la materia de transición energética Gracias Gobernador como siempre por haber venido cada vez que lo convocamos aquí al programa a hablar agenda abierta de todo los seguiremos llamando a ver de los temas de la provincia de Chubut para lo que viene